Bien, en este video quiero mostrarles cómo hicimos $650 en unos minutos traiendo small caps. Eso es más del 10% de nuestro dinero y arriesgando más o menos un 2 o 3%. Chequen esto. Bien, esta es la pantalla que vamos a estar viendo y la verdad es que parece un poco complicado, pero les voy a explicar qué es lo que quiere decir cada una de estas cosas. Entonces, lo primero, esto que ven acá arriba es el level 2. El level 2 simplemente me muestra como una especie de subasta quién está vendiendo y quién está comprando, a qué precio y cuántas acciones quieren. Luego a su lado va a estar el time and sales o el tape también llamado. Ahí simplemente voy a ver las transacciones que están ocurriendo en el momento. Luego acá van a ver el gráfico. Ese es el gráfico intradiario donde se dividen dos partes. La parte superior que es la parte del precio, la parte de las velas. Esas velas, cada una representa 5 minutos y te dice qué está haciendo ese precio en esos 5 minutos. Y luego abajo te dice el volumen o cantidad de transacciones que se están realizando en ese periodo, en este caso en esos 5 minutos. Luego acá van a tener las órdenes. Aquí me van a ver colocando las órdenes para comprar o vender. En este caso vamos a ir short y me van a ver apretando el botón de short cuando quiero abrir una posición y el botón de cover cuando quiero cubrir una posición o salirme de una posición. Uno compra y el otro vende. Luego voy a ver acá el day realized. Fíjense que dice day realized. Es lo que llevo de dinero en el día. Y cada una de estas cosas, open position, close position y orders, es lo que vamos a ver en detalle. Donde por ejemplo acá vemos las orders, donde yo sé las órdenes que tengo abiertas. Aún no he entrado en ninguna posición. En este caso fíjense que yo veo el side que es si voy short, yo me voy a beneficiar cuando la acción va para abajo. El quantity, la cantidad de acciones. Y el limit que es en donde quiero entrar para abrir esa posición. Luego el close positions es las transacciones que yo llevo en el día ya cerradas. Si ven el type es si fui short o long. Short en este caso. El quantity, la cantidad de acciones. El entry es donde abrí mi posición en short. Y close, donde cerré mi posición en short. Y el realized es lo que llevo de dinero, lo que hice de dinero en esas transacciones. Y luego tienen acá el portafolio, el open positions. Fíjense que dice type para ver si es short o long. Quantity, la cantidad de acciones. Y el entry es donde entré. Y eso de open positions es las posiciones que tengo abiertas. Entonces, espero que disfruten este video porque les voy a mostrar lo que nosotros hacemos en el grupo Alpha. En el grupo de Latin Day Trading. En una sesión de live trading. Esto es lo que hacemos dos veces o tres veces por semana. Y básicamente hay obviamente momentos donde tengo que adelantar o poner en cámara rápida. Obviamente este trade no duró 15 minutos, duró un poco más. Pero con fines de que ustedes vean exactamente lo más importante de toda esta sesión. Tuvimos que adelantar algunas partes o lo pusimos en cámara rápida. Así que espero que lo disfruten. Lo que quiero es que venga un wash fuerte y tratar de entrar en el bounce. Ya está 10% arriba. Ahorita acuérdense, shorting into resistance. Si falla ese nivel, ahí sí voy a atacar. Esta es la que me voy a enfocar igual. Y se ve. Esta es la que tiene más oportunidad. Vamos a ver. Uy, esto es lo que quería. Ahí entré en 13.40, riesgo 14. Riesgo 14.10. Vamos a ver si falla esto. Acá voy a cubrir en 13 una parte. Estoy usando markets. Está demasiado rápida esta. Perdón, 12.80. Ahí acabo de cubrir otra parte en 12.40. Me quedan 200 acciones. Me quedan 200 acciones. Mi riesgo va a ser 14 en esas 200. Sigue siendo 14. Lo que he hecho. Tengo desde 13.40. Y he cerrado en un promedio de 12.65. ¿Qué? Me acabo de cubrir en 12 otra parte. Me quedan 100 acciones. De hecho, voy a reshortear. De hecho, voy a reshortear. La última parte. Me quedan 100. De hecho, voy a empe relaxing en 15Le que si… Tve esta時間. Overdate a todos. Los tres. Vamos aMar. Segunda parte. La situación. Tendro. Tendro. astik. aquí entré con 100 accioncitas más en 12.30 y voy a agregar hasta el red to green y mi riesgo va a ser 13.50 eso es reciclar acciones, vieron las solté en 12 y las volví a meter en 12.30 solo con 200 acciones ahora, ya no voy a ir completo tengo 200 acciones ahora en 12.85 el promedio en cómo me bajó el promedio si baja de 12 voy a bajar mi riesgo a 13 y lo que estoy haciendo es shorteando el red to green siempre que esté por debajo de 13 voy a estar tranquilo si está por encima de 13 no voy a estar nada tranquilo ahí cubrí 100 acciones en 12.10 porque vi que aguantó el 12 y probablemente genera un squeeze eso si aguanta el 12 pero tengo otras 100 acciones más acuerdos ahí lo que hice fue protegerme ante un potencial squeeze y las últimas accioncitas las voy a cubrir cerca de 11 volvió hacia los 12 y aguantó el low entonces mi riesgo ahora va a ser 12.70 que es el low y acabo de cubrir en 12.39 no me gustó eso ese 12.39 se está acabando muy rápido y no sé preferí irme por lo tranquilo y ahí está ahí pegó el 12.70 y seguramente ahí me hubiese ido está aguantando el red to green vamos a ver qué ocurre ese trade aquí está 412 dólares desde 13.18 a 12.35 promedio si falla el red to green aquí voy a buscar shortear bounces ahí acabo de entrar en 12.50 riesgo 12.80 12.70 pues mi riesgo solo que estoy veo ahí en el tape veo que el 12.51 y ya ahí me salí 12.58 pensaba que el 12 iba a romper y le vi una oportunidad pero no no pasó así más bien aguantó el 12.50 y hay que tener cuidado ahí está aguantando mucho tiene que tiene que destruirse como se destruyó aquí ¿se acuerdan? está aguantando el red to green tiene que rechazar esto tiene que irse hacia los 12 otra vez y voy a tratar de shortear hacia el red to green de nuevo vamos a ver si lo hace quiero entrar hacia el 12.50 con riesgo 12.90 eso es lo que quería estoy en 12.40 ok me agarro el 12.40 mi riesgo va a ser ese 12.90 de ahí y mi reward yo quiero que sea hacia los 11 ok voy a cubrir 100 acciones aquí en 12.06 y me quedo con 300 mi riesgo es ahora el red to green pero se está creando bastante resistencia y el volumen va disminuyendo está roja en el día es el primer día rojo y hay muchísima gente atrapada en toda esta área tiene que venir una vela de volumen muy fuerte y al ser tercer día eso es un poquito difícil porque la gente está en I.K. y en otras cosas ya tengo apenas 300 acciones y cubrí en 12.06 la primera parte voy a poner un stop a esto en los 12.80 ok voy a cubrir aquí 12.91 una parte ya me quedan 200 acciones nada más y ahora el voy a poner el stop en 12.55 voy a voy a irme de aquí 12.40 y sigo con la posición de 12.40 he cerrado la mitad en 11.98 ¿dónde te gusta cubrir? aquí hacia 11.50 y la otra parte hacia 11 que acaba de cubrir en 50 otras 100 y listo perfecto esto era lo que quería bien ya se destruyó Fer cubriste si listo esto fue desde los 12.40 hasta los 11.63 en promedio ok ese fue el trade y el otro fue de 13.18 a 12.35 las pérdidas vean paper cuts y lo otro vean así se hace señores